El término positivo fue haber luchado contra la dictadura de los Somoza desde su formación conservadora. Pastor nunca fue un hombre de partido como lo éramos los que nos integrábamos a luchar contra la dictadura desde las filas del Frente Sandinista, que nos adoptábamos un programa, adoptábamos una disciplina, y cuando nos metíamos era porque estábamos convencidos de ir hasta el final en esa lucha. Pastor fue un viejo luchador, fue de los primeros guerrilleros en la década de los 60, allá por Bocay, Río Coco, Patuca, Raití, pero era un hombre muy voluntarista, voluntarioso, estaba en la lucha hasta que se aburría o creía que eso no iba a prosperar y se salía, se volvía a meter posteriormente, se volvía a salir, y la dirección del Frente de ese entonces, como estaba convencida de que el compromiso de Pastora de luchar contra los Somoza era real, pues no actuaron contra él como lo podrían haber hecho contra cualquier otro disidentio de ese autor, sino que se lo permitían. Tan es así que cuando se va a dar el asalto al Palacio Nacional, cuando la dirección del Frente Sandinista de ese entonces, de la tendencia insurreccional, que es la que realiza el asalto, formada la dirección por Humberto Ortega, Anil Ortega y Víctor Tirado, que deciden dar un golpe fuerte contra la dictadura, pensaron en Pastora. La primera persona en la que pensaron fue en Germán Pomares, viejo guerrillero del Frente, fundador también del Frente Sandinista, hombre de partido, es decir, consecuente desde que se metió hasta el fin de su día, y muy querido, además de eso, por todos los que lo conocieron, por sus características personales, valiente, amigable, con buen sentido del humor, Germán Pomares. Pero después se consideró que era mejor que se quedara liderando el Frente Norte, es decir, el departamento Estelino, la Segovia, Madrid, y prácticamente Ginoteca, que es donde reciben los disparos en el estómago y medio de dos días después Germán Pomares. Entonces, por eso se descartó que fuera Pomares, y se pensó en Pastora. Pastora, en ese entonces no estaba luchando en el frente. Y te estoy hablando de los primeros meses de 1978, cuando ya la lucha había alcanzado ribetes muy relevantes. Claro, claro. Él estaba pescando tiburones y pescando en Barra del Colorado, en Costa Rica. Ahí tenía una pequeña empresita de pesca. Cuando lo llegaron a buscar, Sergio Ramírez, y creo que Carlos Chamorro, coronel, delegado por la dirección de la tendencia insurreccional, él aceptó de inmediato, porque nadie le podía negar que, en ese sentido, pues era un hombre valiente, pero era él, era él y sus circunstancias, como se dice, y vio además de eso, en esa acción a llevarse a cabo, la oportunidad de elevar su protagonismo, hasta ese entonces, pues, nadie lo conocía, de elevar su protagonismo, como en efecto lo hizo, al aparecer como la figura más pública del asalto, porque además de eso, él hizo todo lo posible porque lo conocieran. Nunca se puso el pañuelo para esconder su identidad, como sí lo hizo el resto del comando. Era una norma para tratar de esconder lo más que tuviéramos nuestra identidad ante los ojos de la seguridad sumocista. Él no lo hizo, al contrario, nunca se lo puso e hizo todo su esfuerzo porque lo reconocieran ahí en la Cámara de Diputados. Entonces, ese es el evento. El palacio fue la obra que a él lo dio a conocer y después de eso, cuando entró en contradicción con la conducción revolucionaria, por no haber alcanzado la jefatura del ejército y por no haber sido nombrado miembro de la dirección nacional, se fue a hacer la contrarrevolución y formó el Frente Sur para combatir a la revolución de la cual él había sido parte. Ese Frente Sur dejó muchas víctimas, incluyendo civiles. Y después que fue derrotado el Frente Sanitarista, Pastora volvió, ya era otro contexto, se arregló con la dirección. Y fue cuando Daniel Ortega llega al poder de nuevo, en el 2007, que Pastora vio su oportunidad para pegarse al poder. Pero Pastora en esos momentos también era oposición, si no mal recuerdo. Era oposición, pero con la llegada de Daniel Ortega, él vio la oportunidad, a esas alturas de su vida, de pegarse al poder. La lógica de Pastora de haber sido a Daniel Ortega, ya nadie más lo va a bajar del poder. Aquí voy a garantizar los últimos años de mi vida. Se pegó al poder hasta llegar a convertirse en uno de los principales apologistas de Ortega, uno de sus principales propagandistas, a tal punto que termina sus últimos días de forma muy triste como organizador de las fuerzas paramilitares, como uno de los jefes más connotados de esas fuerzas paramilitares, haciendo exaltación de la guerra, haciendo exaltación de las armas de fuego que fueron usadas y siguen siendo usadas contra la población indefensa, con saldos trágicos, dolorosos, que ya todos conocemos. Claro, y hoy fallece... Pastora se atrevió inclusive a amenazar a los obispos de la Conferencia Episcopal y a los sacerdotes que estaban al lado del pueblo reclamando libertad, justicia, democracia, respeto a los derechos humanos, al decir que las balas también atravesaban las sotanas. Entonces, es un triste legado porque el palacio que va allá hace más de 40 años en historia y fue esa figura, ¿verdad? El palacio no solo fue pastora, fue un comando de 24 hombres y una mujer, ¿verdad? Los que realizaron esa acción. Así es. Pero la figura la figura más conocida que le dio la vuelta al mundo de estar subiendo al avión porque era una persona carismática, controversial, muy difícil de descifrar su personalidad, muy difícil de descifrar. Entonces, su legado, el que se le recuerda, el que estas nuevas generaciones de nicaragüenses tienen marcada en su mente es la del jefe organizador de paramilitares, es la del jefe amenazando con asesinar a la población y alentando a los asesinos a hacerlo, es la del la del pastora amenazando de muerte a los sacerdotes y a los obispos. Esa es la figura, ese es el legado más fresco. Incluso es acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, por supuesto que entra dentro de los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Él fue figura muy importante para la organización de las fuerzas paramilitares y ese es un triste legado. O sea, terminó sus últimos días no como el héroe que en algún momento fue reconocido por la población, sino como el asesino de la población. Es muy triste decirlo, pero es la verdad, ¿no? Claro. Ok. Muchísimas gracias, don Hugo. Cómo no, hasta la orden. Gracias.